Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al calvario Sufriendo bajo y bajo La cruz sobre su espalda Llegándolo está No puede caminar No puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No puede ser maldito Aquel que en su dolor Esclava con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus malditas No olvides su expresión No olvides su expresión Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso Y cae sobre el camino Y cae por el camino Y cae por su dolor Y cae por su dolor Esclava con un grito Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale sus malditas No olvides su actuación No olvides su expresión Perdónale sus malditas No olvides su expresión Perdónale sus malditas Perdónale sus malditas No puede dar un paso Perdónale sus malditas Se escucha solo un grito Levántate maldito Pues no No puede ser maldito Alguien que en su dolor Esclava con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus malditas No mires su atuación, de Dios tengo pasión Perdónale sus faltas, no mires su atuación, de Dios tengo pasión Perdónale sus faltas, no mires su atuación, de Dios tengo pasión Perdónale sus faltas, no mires su atuación ¿Qué onda ¿Qué onda de Dios temo? Déjame od intestines